¿Y esa dichosa serie? O sea, ¿sí se va a hacer? Porque hay mucho rollo ahí alrededor de que la serie de Timbiriche, que regresan otra vez. Hasta ahorita no. Timbiriche se hizo muy celoso de su marca y de su legado. La verdad es que de la vida de Timbiriche, la mayor parte de esta vida se conoce, pues. La mayoría de la gente sabe por dónde atravesó Sasha en su infancia, en su adultez, y Eric, lo que traía, y Benny, dónde estudió, y luego con quién anduvo, y luego con Cicelina. No se me hace tan interesante como historia, en el sentido que mucha gente ya la conoce. A mí, personalmente, la historia de Timbiriche me gusta verla más en el escenario, con nuevos reencuentros.